Miren, mi doña, ahí está su caballo. Hoy Camos Blancos va a estar bajo mi lluvia. Carmelito, tenías razón. Ese caballo es una belleza. ¡No lo vas a lograr! ¡Camos Blancos es mío! No lo vas a lograr, Bárbara. Ese caballo va a ser mío. Solo mío. Muchachos, el que me atrape cabos blancos tiene doble paga esta vez.